Hola, Maula. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá todos, es que la verdad que vemos el programa, está impecable, la verdad que muy, muy divertido. Le has dado otro condimento, bueno, y los famosos también le dan otro condimento. Ayer tuvimos acá a Teresita y a Evelyn Shale. Y bueno, ¿cómo palpitás esta final? Esta final, porque el programa termina este fin de semana. Primero, lo que se va a vivir esta semana, que la verdad que es increíble, porque la semana pasada vieron lo que fue el armado de los equipos, como la etapa de admisión. Y esta semana, que arrancó ayer y tuvimos a la primera eliminada, Silvina Escudero, es la etapa donde los chefs están de este lado del pasaplatos, dándole indicaciones a los famosos, cocinando platos que son tremendamente elaborados. Entonces empiezan a haber como cuestiones que a mí me ponen tensa, imagínate, estando atrás de cámara, una bomba que van a ver hoy, creo que sale, haciendo pasta casera, enrollando el fusil o el relleno de la pasta del sorrentino. Con Pablo Macei, que no puede ni tocar ni probar nada. Y la bomba que quiere hacer como todas las versiones que le dan, pero tucumanas. Entonces ahí empieza donde la bomba, la vez que se empieza a, como se le empieza, viste, como a trastocar un toque la sensibilidad. Y yo, bomba tranquila, Pablo, que a los gritos le dice a más. ¡Ah! ¡Ah! Y la bomba presionada, ¿sabés qué? Se genera como una situación bastante... Ya vamos a ver. Por eso. Parece que sí. Y se relló esto en Tucumán, yo lo hago con el palote, y acá le dan una máquina y la bomba la quiere con el palote. Ella se la pasa a tucumán. Ella se la pasa a tucumán, que es distinta, obviamente. Claro, pero te digo que los toques que le ha dado tucumán siempre le han dado buenos resultados. ¿Y cómo llegan a la final del sábado? Porque el sábado 21 a 30 es la gran final, ¿no? Y, digo, ¿van a llegar cuántos participantes? Creo que es el domingo, ¿no? Ah, pensamos que era el sábado. Acá me dicen... Yo también pensé que era el sábado, pero acá me apuntan de atrás de cámara. Está cambiando, último momento. Estamos chequeando. Ah, ok. El domingo, pero no tenemos horario todavía. Todo puede cambiar igual. Bueno, ahí lo vamos a confirmar. Vamos a ver cuando es. Bueno, pero digo, a esa final del fin de semana, que es por fuera del horario del programa, ¿van a llegar cuántos participantes? Van a llegar creo que cuatro participantes y ahí va a quedar el ganador porque pensá que se hacen dos recetas por programa. Hoy vamos a grabar esos programas, vamos a grabar la semi y la final. Así que hay como muchos nervios, mucha expectativa de cómo se va a dar esa semifinal y esa final. ¿Te sorprendió, Pau, quiénes llegaron? Estamos bastante parejos. ¿Te sorprendió quiénes llegaron? No sabemos quién. Ah, bueno, pero... Ah, no saben todavía, claro. Sin decir quién. Pensé que me estaban preguntando cómo iba a ser. No, sin decir quién, sin decir quién. Yo vi todo bastante parejo cuando... Bueno, vi todo bastante parejo, la verdad, porque cuando armaron los dos equipos de seis, dije, bueno, los que quedaron, la verdad que están todos bastante igualados. Pero, por ejemplo, Silvina fue la primera en entrar en el equipo de Pablo, que eso sí me... Me sorprendió, pero bueno, ayer ya quedó eliminada. Hay una tensión de haber tenido. Y cualquier cosita, cualquier detalle, te deja fuera. Ahora, Paula, entonces es como que está todo bastante parejo. Yo estuve tratando de indagar para ver qué pelea había habido, qué conflicto, quién contra quién, y me dicen que se llevaron todos muy bien. Y no hubo tiempo, Nancy. Claro, eso también. No hubo tiempo de pelearse. Claro, ¿no? ¿Semana? No, pero muy bien, muy bien. La verdad que fue una linda experiencia. Sí, tal vez un día que un chef tocó la preparación de un famoso, que creo que se va a ver en el programa de hoy, ahí medio que se armó un pica-pica, como que la tribuna gritaba y decía, no se puede tocar, porque es cierto que los chefs tienen que más o menos decir que es lo que hay que hacer sin probar y sin tocar. Y bueno, ahí se armó como un tole-tole, pero no, no, dentro de todo bastante bien. Muy bien, muy lindo grupo y muy linda experiencia. ¿Y te quedaron ganas de, digamos, te quedaste como con, digo, sensación de poco, con ganas de que haya una segunda temporada, de darle una continuidad? No sé si esto está previsto o charlado o son estos capítulos y hasta acá. No, no, está bien hasta acá, siento que está bueno. Cuando me lo propusieron me cerraba más que nada por el tema de la gira que estamos haciendo con un plan perfecto. Y ahora que vamos a estar en Calle Corrientes, en el Teatro Broadway en junio, a partir del 9 de junio, estamos haciendo como unos ensayos también previos a debutar en Calle Corrientes. Entonces es como que estas grabaciones me cuadraban perfecto. También en la dinámica que a mí me gusta estar en mi casa con los chicos, poder ir a buscarlos y demás. Entonces era como perfecta. Grabamos a veces dos programas por día y son muy largas las grabaciones, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Obviamente que la pasé espectacular y me encantó hacerlo. Si te llevas a los chicos a la grabación, ¿cómo haces? Veremos. No, no vinieron nunca. No, 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 se queda Pedro en casa con toda la logística del colegio, las actividades extra. Te jorobó la polémica con Zampini que hace el programa de la tarde, vos hiciste los especiales, vos hablaste con Karina, Buena Onda, fue más de afuera, digamos. Hablamos nosotras. La pasa es que nosotras no nos habíamos cruzado nunca. Entonces como no es que habíamos tenido un cruce en el canal como para decir, siempre igual se surgen estas cosas de supuestas peleas que nunca llegan a ser peleas, pero yo de verdad nunca me había cruzado con ella y tampoco me podía poner a analizar si era raro que haya un programa. O sea, a mí me llamaron y me dijeron ¿Querés hacer pasaplatos famosos? Es el programa de este formato. Mirá el programa de Karina que lo hace con gente, con participantes que vienen en busca de su sueño, de cocinar. Lo vi todo y dije, bueno, dale, genial. Le dije, ¿por qué no lo hace ella? Ella no puede porque tiene doble grabación. Todo y dije, bueno, ya está. Como que no, no. A veces no me engancho como a analizar cosas que no tengo que analizar. O sea, me proponen hacer un programa de dos semanas y ya, cuando hablé con ella, la mejor onda, me dijo, disfrutá lo que es un equipo divino. Súper amorosa, pero nunca nos cruzamos acá. Y hablando de reencuentros. Cuando yo grabo y ella no graba, entonces... También te reencontraste con la negra Capristo, que se había nacido un tiempo que no se veían y que ustedes habían sido muy cercanos. Le preguntamos a Pedrito, por eso también acá, y por eso te preguntamos a vos. Y te reencontraste ahí con la negra Capristo, que fueron muy amigas y después, bueno, la vida las separó. ¿Cómo fue ese encuentro? Ahí justo estábamos viendo imágenes. No, no, éramos amigos de... Nosotros éramos muy amigos de... Bah, somos amigos, la vida te va separando y como todo, digo, una vez se encuentra en un momento de la vida más con un grupo, después con otro. Vas como mutando los grupos y por suerte tenemos un montón de amigos. Yo a Gus Conti lo amo. Con la negra nunca fuimos amigas a amigas. Sí me acuerdo cuando estaba embarazada de Félix, yo que soy una fan de los embarazos y de los partos y demás. La recomendé médico, todo. Después pasaron ciertas cosas que a mí me dolieron, que no me gustaron, y yo ahí es como que no me meto en eso y la mejor, nos cruzamos acá, la mejor onda, no pasa nada. ¿Y qué cosas pasaron, Pauli? No me acuerdo, ya te juro que el otro día también me hizo una nota a Pablo Montaña y me dijo, me tenés bloqueado del WhatsApp. Le dije, ¿sabés qué? Ni me acuerdo por qué te había bloqueado. A mí lo único que me pone mal y me trastoca el bocho, a veces las cosas que pasan en el momento. Ay, acá yo tengo que cantar Pri. Esperá un poquito. Ay, cántelo, cántelo. ¿Qué hiciste? Yo tengo que cantar Pri. ¿A vos te bloqueó alguna vez? No, pero yo la embaracé de mellizos, a Pablo. Ay, es verdad. Un minuto. Es verdad. Un minuto. Era una bendición. Pero pará. Después te enojaste, lo más loco, es que yo no me enojé y te enojaste vos conmigo. Me puteaste, me puteaste, me puteaste. Bueno. No, solamente dije que me parecía raro que me embaracen de mellizos y que como tenemos buena onda, no me llames para preguntarme. Porque yo dije, como quieren esperar los tres meses, me lo van a desmentir y yo lo tenía en una fuente que me había dado otro embarazo que había sido cierto. ¿El de quién? No recuerdo. Pero ¿sabés qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El mío único que me trula la cabeza es que me embaracen o que me quemen las noticias antes de tiempo. Bueno, por eso. Y lo de Pablo Montaña me acuerdo que había sido un embarazo que yo después perdí y se filtró una foto íntima y él la publicó y ahí a mí se me vuelan los patos. Igual que me hizo. Mi tecla débil. Pero par de mellizos, me encantaba que fueran mellizos. Era lindo. Era lindo la nota. Claro, viste una noticia que era espectacular. Yo te pregunté para qué la damos y te enojaste. Credibilidad cero. Pero la verdad que más allá de esto, después fue cambiando el tema. Antes uno tiraba el embarazo y la verdad que ahora uno se respeta. Se empezó a respetar mucho más. Nosotros que venimos haciendo esto hace muchos años, antes era corrías para contar el embarazo. Ahora la verdad que ya cambió esa modalidad y se le pregunta a la mamá y la mamá te dice. Sí, pero así me fue. No, pero lo cambió hace unos añitos. El día que se filtró el embarazo de Filipa, salí corriendo al colegio a buscarla a Oli porque Oli ya era más grande y mi miedo era que una maestra le diga ¡Ay, Oli, vas a tener un hermanito! Como que me atormentaba eso y yo no ser yo la que comunica eso y con eso sí se me nubla. Como que no puedo pensar y decir, ¡Ay, bueno, listo! Tengo trabajo en el medio, es como un poco lo que uno tiene que pagar. Y eso había pasado con Pablo Montaña. Y estoy en todo mi derecho yo de decirlo. Sí, sí, seguro. Pero cambió. ¿Viste que hace unos años? No, antes corríamos todo para ver qué decías el embarazo. Igual te pasa que sí. Y como dice mi socio, Lucich, es una noticia ingrata. Un gran embarazo porque en el sentido es muy feliz para los padres pero siempre te pelea. Y vos sabés que yo no tengo suerte porque también embaracé a mi cabeciconte. No tengo suerte con los embarazos. Embarazador compulsivo. Además, no doy más embarazos. Es para cagar. Es para cagar. Es un podrillo. Ya para... Ya para... Bueno, y yo le puse el nombre Venecia al... Sí, Alex. Al hijo de Alex que va a ser un varón. Me encanta que empiecen a ventilar cosas que nunca sucedieron. Está bueno. Es que te programó el paseo que nunca fueron. Que nunca sucedieron. De eso vivimos nosotros. De eso pasa. Bueno. Ahora, Paula, lo que le digo cuando estuvo acá, Pedro, estaba como muy intenso en esto de remarcar que tiene muchas ganas de conducir un programa con vos. Yo no sé si vos estás tan... con tantas ganas de compartir el protagónico de una conducción con él. A la milanesa. ¿Cómo que no? Sí. Pasa que tanto tiempo nos estuvieron como... Digo, grabamos dos pilotos, creo. Para dos canales distintos. Después la propuesta siempre está como que cada vez que nos juntamos con alguien es tengo ganas de hacer algo con ustedes dos. Y la pasamos tan bien trabajando juntos, nos divertimos y sabemos que nos potenciamos para bien. Bueno, pero vos sos conductora y él no, ¿eh? Siempre están las ganas. Vos sos conductora, él no es conductor. Pero Pedro no sabe lo que... O sea, Pedro no sabe lo que es. Pasa que nunca tuvo la posibilidad en un lugar relajado de poder desplegarse. Marcelo no se los... Pero al final de la obra del teatro siempre hace como un extra de 20 minutos donde de repente lo ves y decís, pará, ¿de dónde salió este conductor que tenías guardado? En un teatro con 1.200 personas, o sea... Él dijo que tiene ganas también de que a vos se te pueda ver desde otra faceta, digamos, más descontracturada. Y quién más que él también para apuntalarte y mostrarte ese lado que por ahí no todos conocen. Sí, igual yo siento que soy bastante así, como que no me... Trato de no engancharme como en el que tengo que ser una conductora correcta. O sea, yo soy así como soy acá, soy en el programa, en mi casa. No me puedo tener un rol tipo conductora y hacerme la correcta porque no me va a salir nunca. Voy a pifiar en millones de veces. Marianita trabajó conmigo y sabe que me río de las burradas que digo, de las huecadas que puedan llegar a surgirme. Sí me encantaría trabajar con él porque nos potenciamos mucho juntos. Nosotros en ese es el show llorábamos de la risa nosotros y decíamos espero que la gente esté entendiendo lo que está pasando. Lejos el mejor programa de la tele. Para nosotros digo que lo hicimos, no porque así lo ve a la gente, sino porque de verdad fue un programa donde todos aprendimos. Además, bueno, Pauli aprendió también el rol de la conductora, lo aprendiste de la mano de José y de todo el equipo y dentro del programa y bueno, y mirá dónde está Paula hoy. Creo que además de que tenés talento para hacerlo, no es que te tiro flores porque te quiero, sino porque realmente lo tenés, pero ese espacio fue fantástico. Yo me acuerdo que veníamos de los tapes y le decías a José María, agárralo vos, agárralo vos porque no me salía, no quería y me decían no vos, venía el tape y José María se obligaba a quedarse callado para que yo retome del tape y así fui aprendiendo mismo con las chicas a veces me acuerdo que José tuvo un problema o sus viajes y yo me quedaba sola y entre Connie, Marianita, Marcela, un aguante entre todos y siento que ahí fueron como las horas de vuelo que me sirvieron para esto, ¿no? Y Connie una vez me dijo junto con Marianita como que todo lo que pase contalo porque el que está del otro lado si vos el intentás pilotear es peor. Se da cuenta, obvio. Entonces como cualquier cosa que podía llegar a pasar y así es como que un poco me fui soltando y igualmente siento que en este tipo de formatos también puedo ser yo, o sea, me puedo poner seria en algún momento donde hay un momento de tensión, de eliminación o de presentar algo que es como estructurado por el formato pero después cuando paso por las islas el otro día con Evelyn creo que se vio ayer poniendo la boca con agua porque supuestamente así no te lloran los ojos cuando cortás cebolla o sea, puedo jugar un montón y a divertirme como en realidad yo soy esto o sea, no es que hago me quiero hacerla graciosa o sea, surgen cosas de mi personalidad y siento que estaría bueno esto que dice Pedro. Y en lo que hace la relación con Pedro también le contó que ustedes en esta temporada es como que aprendieron a trabajar más juntos que era más chocante la relación en otras veces que hicieron Carlos Paz y que en esta nos matamos esta temporada igual ¿eh? ¡Mata! ¡Mata! Me dio la sensación que habían arrancado medio difícil y que después mejoró. Arrancó difícil yo soy bastante me doy cuenta y tomo mi parte de que soy bastante terca en que no me gusta que me digan mucho las cosas tengo que laburar ese lado y él es el que escribe las obras él es el que después en la temporada tenemos la dirección de Carlitos Olivieri pero el que está día a día es él él es el protagonista y él es el que sabe y lo hace para beneficio de los actores que podamos seguir explotando es como un loco en eso ¿no te dejas dirigir? Él quiere que la comedia salga perfecta sí me dejo dirigir pero si ya durante 20 días todos los días te dicen algo y que te dices tu marido y bueno llega un momento que la fosa nasal la infló y él sabe cuando infló la fosa nasal tiene como sus señales que le va avisando uno al otro que es lo que lo enoja Pedro contó creo que fue Pedro nos conocemos mucho él sabe que cuando a mí se me infla la fosa nasal no me está gustando entonces me dice ¿por qué se infla la fosa nasal? Pauli no me acuerdo si fue Pedro capaz que con Marcela no se da cuenta o fuiste vos en algún momento no recuerdo que tienen como un código que no se van a o sea pueden pelear todo el día pero que no se van a dormir peleados ¿puede ser? tienen ahí como un código de... ah, él ah, él entonces lo contó Pedro esto pero no me acuerdo yo puedo estar rencorosa no podés no hablar una semana ahora estoy aprendiendo es más, lo bloqueás no sé si una semana porque voy a necesitar de cosas pero aprendimos a pelear como que siento que ahora las desactivamos antes pero muchas veces el que corta la pelea es él yo soy más de enroscarme y después le mando unos textos por Whatsapp así donde me puedo explayar y me contesta ok y un corazón y digo ahora Pau hablando de peleas viste que acá José María cuando estuvo de invitado dijo que es verdad que algo que había trascendido en su momento y que ellos decidieron callar en su momento pero que ahora lo están hablando es que no se llevaron bien cuando hicieron la última película que Pedro no se presentó a todo lo que era la rueda de prensa la producción se había enojado mucho y que José María sintió que el que tuvo que salir a poner la cara por los dos fue él Pedro un poco contestó y dijo que sí que fue cierto vos cómo viviste ese momento y si fuiste de aconsejar o no porque estabas medio en el medio de tu marido y un amigo también ¿no? ahí no me lo acordaba ese momento Posta Pedro tiene un tema que no contesta el teléfono muchas veces me ha llamado no sé cuando trabajábamos en ideas el Chato y Fede diciéndome Paula por Dios Pedro no nos contesta hace tres días y yo lo tenía durmiendo al lado y decía ¿qué onda este pibe? que no conteste me da calor yo que contesto todo soy recorrecta pero bueno con los años entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa ve quién es si no quiere contestar no contesta y un poco también vive así tranquilo ¿entendés? pero él se enojó en ese momento creo que él había sentido no él había sentido que la segunda película creo que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película todo y como que se retrae él entra como en un estado en el que prefiere ir cumplir y no involucrarse por demás pero en relación relación de amistad con José creo que nunca hubo así una pelea ni mucho menos me la voy a agarrar esa porque yo hace años que vengo diciendo que se pelearon esos dos y los dos me lo negaban hasta que el otro día empezaron a decir bueno algo hubo porque no fue una pelea puntual son desgastes que puede suceder por trabajar mucho tiempo juntos que si ahora te peleaste con Pedro en el verano no es que me peleé o sea son desgastes por estar trabajando juntos que después pasan y pasan y quedaron no es que fue una crisis o una pelea no es que tuvieron una pelea enorme el mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos que algunas cosas no te gusten y Pepe tiene esto que para mí es recontravalioso de que no tiene ganas de contestar y no contesta y de verdad digo yo a veces debería aprender de eso para no tener que estar todo el tiempo full time con el teléfono contestándole a todo el mundo o sea uno también tiene la libertad de decir bueno prefiero esto no hacerlo y creo que en su momento él lo habló y dijo no mirá no me siento cómodo prefiero esto no hacerlo bueno Paulita te deseamos un gran final con pasaplatos famosos de esta etapa que termina el sábado confirmamos que es el sábado el sábado acá no dice el sábado confirmado llegó el mail llegó el mail llegó el mail sábado 20 a 30 la final de pasaplatos famosos que sea con todo el éxito veremos a ver quién es el gran ganador de esta temporada bueno y que sea la puerta para que te quedes en el 13 haciendo más cosas ojalá pasaplatos famosos o el formato que tengas ganas aplaudimos a Paula Chávez gracias Paula el debut de un plan perfecto en el Broadway cuando es junio dijo julio arrancamos el 9 de junio en el teatro Broadway con un plan perfecto la verdad que estamos chochos de la vida así que los esperamos ahí son dos fines de semana seguidos y después creo que volvemos en julio en vacaciones de invierno así que los esperamos es increíble como viene la venta de las entradas estamos sorprendidos porque no es que hacemos Pedro no hace hace mucho muchos años desde 2015 creo que no hace Buenos Aires y la verdad que es increíble creo que la venta está en red ticket así que pueden ir o en el teatro Broadway perfecto estas cosas enojan a Pedro si no hubiera pasado el chico Pedro está enojado ya lo pasó chau Paulita chau Paul chau Paul gracias por todo señora